Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente ...es tu mirar y tu sonrisa alegre... ...como el viento que al pasar levanta olas en el mar... Bueno pues el recuerdo de la Alameda surge de la forma más inesperada... ...yo llevo 11 años como cantador de flamenco profesional... ...dedicado solo y exclusivamente a ese género... ...y a través de una invitación de un amigo de Boyullos del Condado... ...que tiene un local allí donde se realizan conciertos en directo... ...recibo la invitación de que Pepe Roca... ...hace su típico homenaje a los grupos de aquella época... ...de Ro Andaluz a partir de los 70... ...y bueno aprovecho la ocasión, me siento allí como uno más... ...pero en un momento determinado de la actuación... ...todo cambia por completo... ...y siento la necesidad de ser Pepe". Te ocultas fuentes al más serena... ...y en la U desde un rincón dulce suena... ...vino de rosas y de miel para olvidar... ...y el agua oír... ...tras el perdón... ...de la raya... ...continúa el concierto... ...yo sigo disfrutando como un cosaco... ...además llega un momento determinado... ...súper importante ¿no?... ...donde yo... ...ya empiezo a plantearme... ...de una forma quizá... ...sin querer ¿no?... ...el hecho de... ...de poner en práctica... ...aquello que estoy percibiendo... ...y Pepe me dedica a un tema... ...como compañero por asistir a... ...al evento... ...y además... ...hace hincapié diciendo que... ...que le gustaría ¿no?... ...que le encantaría escuchar algunos de sus temas... ...en mi voz ¿no?... ...sobre todo por eso que hablábamos antes ¿no?... ...por la flamencura ¿no?... ...que él... ...al ciertos temas le quería poner... ...pero a lo mejor no llegaba... ...a poderlo interpretar como verdaderamente lo veía en su... ...en su cabeza... ...total que todo aquello fue haciendo un... ...fue haciendo una historia en mi cabeza... ...y esa misma noche salí de allí con... ...con una sola intención ¿no?... ...un proyecto musical y un nombre que era... ...de Escuela de la Alameda. La luna se levanta tiempo a tiempo... ...suenan sones para maiquea... ...un manto de cristal al firmamento... ...hay susurros que la no se deja... ...soledad de rezo y es mío... ...campanillas trinos la pena... ...soledad ebria de poderío... ...aroma de jazmín y azucena... ...que río... ...solo hay desde la alamea... ...hay un lucero escondido... ...amanecer es surcar la estrella... ...que río... ...era muy complicado... ...complicado... ...no era muy complicado... ...era una cosa... ...eh... ...totalmente sincera... ...entonces... ...el temor no existía por mi parte... ...de que... ...de que podía hacer algo... ...mal ¿no?... ...o algo que me hiciese daño a mí mismo... ...que es lo principal... ...o algo que hiciese daño por ejemplo... ...ni a mi imagen como cantador... ...ni muchísimo menos al legado ¿no?... ...que tiene la obra discográfica de Alameda... ...y Pepe por supuesto... ...que todavía sigue activo ¿no?... ...haciendo sus conciertos... ...el reto era conseguir... ...hacer algo... ...que siendo antiguo... ...pudiésemos disfrutarlo hoy en día... ...pero rompiendo también la formación... ...que normalmente suele llevar ¿no?... ...trabajar... ...con una formación diferente ¿no?... ...entonces ahí es donde se quedó la historia un poco... ...eh... ...en el aire hasta que yo... ...encontrase la forma de ponerla sobre el escenario... ...estará sentada en el mismo rincón... ...cuando caiga la noche y al salir el sol... ...aunque todos se marchen allí seguirán... ...cuando llegue el día que te falten fuerzas... ...cuando el tiempo le robe frescura tu piel... ...cuando sientas el peso de la soledad... ...mira a tu lado niña... ...que allí seguí... ...mira a tu lado niña... ...la ...buena a tu lado niña... Cada día, cada día, cada día